¿Para qué te andas alborotando si soy casado por buena ley? Puedo quererte de cuando en cuando, no más me exigas todo el querer En otros tiempos fue diferente, me di contigo mi renal Pero ahora es diferente, pues ya ni modo de andar con dos Tú ya es la culpa si me dejaste, pues yo te di la oportunidad Cuando te quise me abandonaste y ahora te quieres muy tarde ya En esta vida todo se paga y ni una deuda se ha de escapar Mientras el mundo rodando vaya, todas las cuentas se han de ajustar Yo que conozco tu vida incierta, sé que has tenido mal de un desliz Y aunque ahora vengas dándome fuerza, no como quieras me dejo ir Ya no te sigas alborotando que soy casado por buena ley Ay, he de verte de cuando en cuando, pa' que te chilles sin piel mujer En otros tiempos fue diferente, me di contigo mi renal Pero ahora es diferente, pues ya ni modo de andar con dos ¡Gracias! ¡Gracias!